El tercer caso nos llega de la mano del señor Humberto Malastina y el señor Humberto nos pregunta que qué hacer, cuál es la manera adecuada de proceder ante una vecina que agrede permanentemente al administrador. Él nos describe un correo y nos dice que en su comunidad existe una vecina, una vecina que es adulto mayor que constantemente de manera agresiva, imporente y agresiva, visita a las oficinas del condominio a pedir algunas revisiones y ahí cuando se le trata con mucha aducción y mucho afecto, esta vecina agresiva permanentemente repite esta conducta que además de perturbar la paz de la administradora lo hace con la Junta del Condominio y también con los propietarios. Estas y todos los administradores han venido renunciando porque no saben cómo manifiesta esta situación y él quiere saber qué hacer, de qué manera actuar ante una persona que además de ser adulto mayor pues tiene este tema de conducta. Y para hablar sobre el tema, entonces hemos invitado a la doctora Yelena Morales, que es psicólogo y que ella va a hablarnos acerca de estas situaciones de perturbar, no sé si son perturbación de conducta o tiene que ver con la edad, para que nosotros podamos darle al señor Malefina la mejor orientación posible. Buenos días, Yelena, ¿cómo estás? Agradecida que puedas aceptar la invitación a participar en este programa. Mira, muchísimas gracias a ti, Aire. Para mí siempre recibo con gran agrado este tipo de invitaciones. Ahora fíjate, mientras estabas haciendo la pregunta, uno como psicólogo tiene que ir descartando primero que esté en estado genio, ¿no? Y hay datos que me hacen falta, por ejemplo, la edad. Si está, porque no es igual, que esté en los 80, que esté en los 70, que esté en los 60, ¿me explico? O que esté por encima de los 80, o sea, todo eso tiene que ver. Si tiene familiares con ella, porque por lo que me dicen en la pregunta, da la impresión de que esa señora está sola allí. ¿Está sola? Parece que está sola allí, que no vive con nadie. Ajá. Eso significa que ella está en estado de abandono, porque una persona que está ya adulto mayor, sin ninguna ayuda para poderse sostener, pues por supuesto tiene que estar padeciendo mínimo de una depresión. Y las depresiones muchísimas veces, tanto en los niños como en las personas adultas mayores, se manifiesta con conductas de agresividad. Eso es algo que habría que buscar un geriatra, un geriatra de evaluación, y lo primero es hablar con ella, abordarla, decirle que sabemos que no es su intención, pero estamos todos muy preocupados por usted. O sea, no decirle que estamos obstinados de usted. No. Estamos muy preocupados. O sea, la actitud debe ser de ayuda más que de reclamo. Esto es fundamental. ¿Ok? Aunque esté la comunidad cansada de las agresiones de la señora, o sea, llegar al extremo que algunos administradores hayan renunciado, esto tenía otra vuelta. ¿Ok? Hay que hacer una evaluación de un examen mental, porque si está muy senil, fíjate, en los exámenes mentales uno ve el nivel de deterioro. No sabemos si esa señora está alucinando, no sabemos si esa señora lo que está teniendo. Te voy a poner algunos ejemplos de lo que yo he visto. Que los adultos mayores se les olvida tomar agua. Y esa deshidratación produce unos efectos parecidos a la psicosis. Fíjate. O sea, algo tan sencillo como mantenerla deshidratada. Mira, aquí está la botella, esto es un litro, usted se tiene que tomar dos litros de agua. Y nos avisa, o sea, hay que ocuparse un poco de ella, en vez de solamente preocuparse. Hay que ocuparse también y que ella sienta que no está en la desasistencia absoluta. Que, ojo, hay muchísimos adultos mayores que están en una desasistencia terrible. Hace poco, lo digo a modo de anécdota, yo estaba con mi hijo en el Mediterráneo en Plaza, y nos conseguimos con una señora totalmente desorientada, que no debe tener más de 70 años, fíjate. Pero desorientada, desorientada, y se sentó en una esquinita a llorar. Entonces, por supuesto, yo le acerco y le digo, ¿qué le pasa? Es que estoy perdida, olvidé dónde está mi casa. Ay, imagínate. Y ella con las bolsas de comida. Entonces mi hijo agarró las bolsas de comida y yo le dije, bueno, vamos a ir caminando poco a poco y usted me va diciendo, vamos a llegar al centro de comer y prego, a ver si usted más o menos va recordando hacia dónde. Ay, esa es mi casa. Y la llevamos hasta su casa. Pero esto es muy frecuente. Más frecuente de lo que quisiéramos, bueno, por el tema migratorio de tantos jóvenes que han dejado los hijitos aquí. Sí, pero en ese caso hay que abordarlo, hay que abordarlo. Yo me presto, no tendría ningún problema, incluso gratis. Pero al menos esa primera evaluación hay que hacerla, porque sin tener un diagnóstico previo, no se pueden tomar responsablemente los pasos a seguir. Oye, mira, estupenda esa orientación, Yelena. Porque tú acabas de decir la clave, ellos lo ven como un problema para ellos y no lo están viendo desde la óptica de que realmente ella necesita atención. Y si bien es cierto, si es una persona que vive solo, el condominio no es el llamado a responder, creo que por el hecho de ser vecina y ser una persona de la comunidad, pues requiere de la compasión y de la solidaridad. Y además de que a lo mejor tú dices, Yelena, si se le acerca y dice estamos preocupados por usted, su nivel de ansiedad baja, no se siente tan sola, no se siente tan deprimida. Entonces, esta primera orientación es estupenda, estupenda, se la agradezco. No sé exactamente si la persona que es de acá, de Valencia, estamos transmitiendo de Valencia, porque estos casos nos llegan desde toda Venezuela. Pero sé que la Junta de Condominio va a estar escuchando atentamente a la respuesta de la pregunta. La Junta de Condominio, ay disculpa, la Junta de Condominio es importante asumir conciencia del sistema. Ellos son un sistema. Si un apartamento explota, eso va a afectar a todos los demás. O sea, lo que le sucede a un miembro de la comunidad afecta a todos. Aunque creamos que no, afecta a todos. Así es. Entonces, bueno, señor Humberto, si usted nos está escuchando, quiere aceptar el generoso ofrecimiento de la doctora Yelena Morales, usted se pone en contacto con nosotros y nosotros le daremos el fútbol para ver. En Venezuela, estamos primero en Venezuela todavía. En Venezuela, el Instituto Nacional de los Servicios Sociales, que se llama el INAS, que era el antiguo Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología, que está adscrito al Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social, sería el encargado de atender asuntos relacionados con adultos mayores en estado de abandono. Es el debe ser. Es el debe ser, pero la realidad es que si nosotros vamos a esos institutos a pedir, por ejemplo, un proceso de mediación o un proceso de asistencia psiquiátrica, porque eso puede ocurrir también, pues tenemos que cumplir una serie de requisitos a los cuales vamos a estar sometidos. Y al no tener familiares a la mano, pues serían los miembros de la Junta de Condominio que desde el aspecto de Yelena, pues se ocupen de ese medio de la comunidad y resuelvan no solamente su situación, la situación personal de ese adulto mayor, sino también la tranquilidad de los vecinos, porque todo importa siempre. Yelena, muchas gracias por tu participación, por tus consejos. Y bueno, estaremos por aquí volviéndote a llamar en cualquier momento cuando existe una situación ahí. Yelena, antes que te vayas, si alguna persona que nos está escuchando quiere hacer contacto contigo, quiere tomar a lo mejor una sesión online, ¿a dónde debe comunicarse? Primero con ustedes y por el privado le das mi número entonces, pero lo coordinamos a través de tu asociación. Perfecto. Dice Yelena que tengas muy buen día. Yelena, hasta luego. Un abrazo. Pero de esta manera, le doy una respuesta a señor Humberto Malespina, quien nos ha escribido al servicio público de atención gratuita de MiCondominio.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!